Música Un poquito más de la cabeza Juan José Es de mi amiga, más de 30 años, me han curado Sí, son de nosotros, de los tres hermanos, sí, es mi papá, Nacho, se llama Nacho, sí, Ignacio Sí, sí, de mi familia Nos cuidan los tres, es que hemos crecido huérfanos desde los, desde jovencitos, desde los 10 años A los tres, los tres hemos quedado huérfanos desde niños Y nos cuidan los tres, gracias a Dios hemos progresado económicamente Hemos crecido huérfanos de los tres, desde niños Y entonces los tres nos batallamos y nos cuidamos también Porque mi papá siempre nos cuida, no solamente a nosotros, sino a nuestros hijos y a sus nietos más Gracias 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 Es por casualidad que ha llegado a nosotros, digamos por gran suerte Gracias Su nombre es Claudio Es de, está con mi, con la familia, porque yo pertenezco a una familia ya de bastante tradición De tradición, debe tener 38 años ya con nosotros de familia Y antes su predecesor, los que le han dado a mis abuelos, lo habían tenido más antes aún Es decir, de la guerra del Chaco Por eso, por eso es que está con su, con su sombrero oficial y también tiene su calatrava Con el, es mayor, es la tradición, obviamente es una tradición bien azaigada en Bolivia Nosotros nos culturalizamos bien con esto, nosotros nos identificamos bien con esto Hablo en nombre de mi familia, porque cada quien lo mira y los respeta Y las nuevas generaciones también, los hijos de mis hermanos, los nietos Lo miran y ven la fe que nosotros tenemos en él y el respeto Un fanatismo tan egoísta como el de la iglesia, como el que se está viendo cada año ya el 8 de noviembre Es mucho egoísmo ya, porque le comento que esta mañana, a modo de comentario, esta mañana la iglesia cesó las puertas para las salmitas Eso es para mi pleno y descarado egoísmo Esto es una tradición, deberían respetarla Y fuera de la sinvergüenzura, más que todo de la iglesia Quisiera que no de toda la iglesia Pero usted va a ver a un sacerdote, espero que no sea sacerdote Pero está con su sotana Está cobrando 15 bolivianos para bendecir y orar No lo creo correcto Cosas que en la cultura nuestra, en la tradición esta, no se permiten Porque, en mi cerca, cuando lo es raro No hay uncuombricame Amo ¿Tú vas a entrar hoy? No hay que hacer ¡Dboardobra, ebeno! targeted Gracias por ver el video.